El sismo, el mayor en la historia de Nepal en 80 años, que sorprendió a numerosas personas que realizaban la tradicional temporada de trekking en la zona del Monte Everest, fue una de las más afectadas, como es sabido. El terremoto dejó ya a más de 4.250 fallecidos en Nepal, 62 en la India, al menos 20 en China, y unos 7.000 heridos. De acuerdo a la información brindada por las autoridades nepalíes, citadas por la agencia alemana DPA. Cuatro de los nueve argentinos desaparecidos tras el terremoto se contactaron con la Embajada Argentina en la India para reportar que estaban bien y sin heridas, mientras que otros dos lo hicieron directamente con sus familiares. De esta forma quedarían tres que aún no pudieron ser ubicados, mientras que otras dos personas se contactaron directamente o a través de familiares, como decíamos recién. Ellos son Camila Lavalle y Ezequiel Ratti, cuya hermana María Eugenia lo confirmó y aseguró que se encontraban bien. En tanto, familiares de Hugo y Juan Cruz Ganza, que realizaban actividades de trekking en la zona del Everest, también eran buscados, aunque la Embajada no confirmó si se trataba de los tres que aún restan ubicados.